Son muy malos, pero muy malos. O sea, cuando un equipo tiene a Zabaleta y a Rojo, de laterales, es porque son muy malos. Cuando ustedes tienen jugando a rabo, como entre a la derecha, es porque son muy malos. Cuando ustedes tienen a Machirano, porque hay que ser gil para no darse cuenta que Machirano no puede jugar al fútbol, solamente ustedes nomás. ¿Ya? Y juegan en el Barcelona, porque ustedes saben que están en todos lados, están en el SPIE, están en todo, están en todos lados, y ustedes son dueños del mundo. ¿Ya? Están dueños del mundo. Imagínense que a Machirano no está en el Sol Menem. Tienen un papa argentino. Ustedes tienen un papa, tienen un papa, tienen un papa, tienen todo, no han pagado nunca impuesto. Ustedes son extraordinarios. Las minas son champán y billetón, y tarjeta. Y además lo pasan en la escuela. Pero sí les tengo que decir que la gran pasión de ustedes del fútbol, que a mí me da pena cuando veo el estadio de Ríos lleno para ver una tropa de Chile en Malmo. Bueno.